¿Y qué es ese aceitito que siempre estás mencionando? Aceite medicinal que se llama CBD. En el video de hoy te voy a explicar qué es y los beneficios que podrás obtener al usarlo. Hola, hola, yo soy Michelle Treviño. Si tú eres nuevo en mi canal, te recomiendo y te suscribas. Y aquí te traigo un nuevo videíto cada domingo con tips para bajar de peso y bienestar. ¿Y tú has probado CBD anteriormente? Me encantaría saber en los comentarios tu experiencia. Yo he usado CBD por casi dos años y he tenido excelentes resultados con ataques de pánico, depresión y ansiedad. En mi familia, mis hijos y mi esposo lo usan para ayudarles con su ADD y ADHD. Honestamente, todos hemos tenido increíbles resultados, pero me encantaría saber tu historia con CBD. Entonces, ¿qué es CBD? CBD es uno de los 85 canabinoides que contiene la planta del cáñamo. El cáñamo viene siendo la planta hermano o macho de la marihuana. Hay mucha diferencia. Los dos son medicinales, pero la diferencia es de que la planta del cáñamo contiene altos concentrados de CBD y bajos concentrados de THC. La planta de la marihuana contiene altos concentrados de THC y bajos concentrados de CBD. El THC es lo que te da los efectos psicóticos o que te hacen sentir drogado. Esa es la diferencia. Son dos plantas medicinales, pero no te da ese síntoma de sentirte drogado o medio raro en tu sistema. Por muchos años hemos sabido que la planta de cannabis contiene muchos beneficios medicinales. Pero en Estados Unidos no en todas partes es legal la marihuana, pero CBD sí lo es. Como les comenté, tiene que ser menos del 0.03% de THC para que sea legal en Estados Unidos. Pero aún así contiene excelentes resultados medicinales. En nuestra familia personalmente nos ha ayudado mucho, como les comenté, con mis ataques de pánico, mi ansiedad, estrés exceso que tenía. Estos tiempos de la cuarentena, no les voy a echar mentiras, sí ha sido muy estresante. Ha sido un cambio para todos. Pero mi aceitito de CBD me ha ayudado a mantenerme tranquila. Sí he tenido que subir la dosis de mi CBD, pero honestamente no pudiera dormir como duermo bien tranquilo. Puedo tener una mente mucho más enfocada, más despierta y me siento muy bien, gracias a Dios. Y a mi aceitito de CBD nos ha ayudado mucho a mí personalmente con artritis, dolores de articulaciones. Es excelente, excelente para eso. En mi familia, mis hijos lo usan para poderse concentrar en la escuela porque tienen ADD o mi esposo para su ADHD. Y ha tenido excelentes, excelentes resultados. Nuestros clientes han tenido beneficios con problemas de fibromyalgia, cualquier problema inflamatorio que tengan, problemas de indigestión, migrañas, problemas para dormir, estrés, salud para los huesos, autismo, condiciones mentales, ataques epilépticos, alergias, asma, glucoma, presión arterial y hasta diabetes. Tenemos años recomendando a nuestras familias, nuestras amistades, a CBD. Desafortunadamente no todos son igual, ok? Hay muchas personas que desafortunadamente tomaron este aceitito de CBD y le agregaron otras cosas que pues no, o sea, no funcionan. Si tú has tenido una experiencia que no te han funcionado, no te ha funcionado, quizás tú no compraste un CBD original o que sea de alta calidad. Por eso nosotros decidimos hacer nuestra compañía de CBD. Como tuvimos excelentes, excelentes resultados, queríamos asegurarnos de traer un producto de súper alta calidad. En mi página web encontrarás todos los estudios de cada CBD que es exactamente lo que contiene. Los aceites que nosotros tenemos son de amplio espectro y pronto tendremos también de completo espectro que también contiene poquito THC, el punto 0.3% que es legal. Ahorita estos no contienen THC para nada, 0% THC. Los estudios de laboratorio que tenemos en nuestra página dicen que tienen 0% de THC. No solamente tenemos estos aceititos, pero también tenemos en gomitas, los tenemos gomitas para dormir. Tenemos una crema para dolor y un gel para dolor que se activa rápidamente, también que funciona de maravilla. Si tienes alguna duda, a favor de contactarnos, no te quedes sin saber qué beneficios o cómo te puede ayudar a ti este aceitito increíble. Visita nuestra página www.theheavenlygarden.com o déjame saber en los comentarios dónde te ubicas. Tenemos distribuidores autorizados en varias áreas de los Estados Unidos que te ayudarán a obtener tu aceitito de CBD de inmediato. No se te olvide tocar esa campanita porque la semana que entra te voy a traer un videíto explicándote cuál sería tu mejor dosis. Mucha gente me pregunta, pero pues, ¿por qué hay tres o por qué? ¿Cuál es la mejor para mí? ¿Con cuál puedo empezar? Así que toca esa campanita y nos vemos la semana que entra. Que tengan una semana llena de bendiciones, pásenla bien bonito con su familia, quédense en casa, todos podemos hacerlo. Hay que ayudar en acabar con todo esto y regresar a nuestras vidas normal, que pronto ahí estaremos. Mantente positiva, así se puede. Nos vemos. Bye. Bye.